Aunque no entienda, confiaré en que todo obra para bien, aunque me duela, confiaré en que estás obrando a mi favor. Aunque mis ojos no vean el sol, confiaré en que la tormenta pasará. Aunque no sepa qué camino seguir, confiaré en que tú me dirigirás. Y si sigo con las dudas, confiaré en que cerrarás el que no es tu voluntad, aunque me sienta desfallecer, seguiré confiando en ti. Porque sé que de la misma forma en la que lo has hecho antes, lo seguirás haciendo hasta el final. Que no me dejarás sola, ni permitirás que mi corazón desfallezca. Que aunque todos me abandonaran, tú nunca lo harás. Y porque sé que me amas, seguiré avanzando un poco más, no por mis propias fuerzas, sino por las que tú me darás. Yo solo me encargaré de amarte y haré lo que esté de mi parte para hacer tu voluntad. Solo te pido que me acompañes y no me dejes desmayar. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, porque no te quiero decepcionar. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice así. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Nueva versión internacional